Sincero, ¿dónde está? ¿dónde está? Yo quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Busco unos ojitos de Dios Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Busco un corazón sincero ¡Ay, qué es, cubia! ¡Y es Costa Lleva! ¡De veras! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vaí! ¡Vamos a vay! ¡Vamos a vay! ¡Vuelva! ¡Vavir en la pared! ¡Viva! ¡Vamos a vlo! ¡Veo robo! ¡Veo robo! ¡Veo robo! ¡Veo robo! Como suquitos bellos ¿Dónde estás?